Música 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 ¿Cuánto va a dar el coño? ¡Ven! Fíjense bien, a ver. No pones, yo me voy a dar el coño. ¡Ven! ¿Qué nomás a gente? ¿Qué nomás a gente? ¡Otro! 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 Tengo cuatro milagres y una decena. ¡Una decena! ¿Por qué tengo cuatro milagres? ¡Otro! 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 ¿Cómo voy a empezar el picante? Tengo una manzana. No te regalan nada. ¿Cuántas manzanas? ¡Ven! ¡De dieciséis! ¿Cómo lo voy a empezar? ¿De dónde voy a empezar? De las unidades. Tengo seis manzanas. Si me quitan dos manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? ¡Seis! 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 ¡Ahora vamos a hacer uno! ¡ Sehr! Este unidades. Fija. ¡Gracias!